Yo, ¿qué pasa gente? Julio Luancha aquí, voy a soltar una pequeña capela Y dice algo como Reconstruyendo en papel una vida rota Mi vida es el vaso que rebosa gota a gota Mentira tras mentira Como esas que les gasto cuando digo Que ando alto de autoestima Me dañan las heridas causadas por el tiempo La da no importa, sirve de amparo el sufrimiento Ahora siento tanto dolor La confianza nos ciega y Perdemos la visión, la soledad es lo que acompaña a la traición Si me siento solo, ya sabes por qué es, ¿no? No es por gusto ni por falta de amistades Es porque no todos llegamos a ser leales Grito de desesperación dentro de mí El llanto asoma y pocos intentarán hacerte reír Esos pocos no logran su objetivo Y terminan dañando mi lado sensitivo